En este momento pues estoy muy agradecida con la empresa CEMES, ya que ella nos ha venido colaborando durante los últimos cuatro años apoyándonos en actividades académicas, en capacitaciones para estudiantes, para docentes, en las pruebas SABER 11 y en la infraestructura. En los últimos años hemos recibido acompañamiento de ellos para infraestructura y mejoramiento de los restaurantes escolares como es en la sede Limonar. Este año precisamente se termina una obra en esa sede, en esa sede tenemos estudiantes de preescolar a grado undécimo, se están beneficiando aproximadamente 185 estudiantes. Tenemos también aquí en la sede principal, en la sede San Juan Bosco ubicada en la vereda Guasimito, el aula multipropósito que fue inaugurada este año, se hizo en convenio con Copentor, y CEMES, es un aula que tiene la finalidad de servir como restaurante escolar para nuestros estudiantes, se benefician casi 200 estudiantes de preescolar a grado undécimo. Para este año entonces tenemos algunas metas ya trazadas para el 2017 y esperamos contar con el apoyo de la empresa CEMES.